Buenas noches. Bien, bien, contento. ¿Contento? La verdad que sí, feliz, muy feliz. Se logró otro objetivo más, la gente está contenta, nosotros estamos disfrutando. Parece que lo que planteamos, lo que vinimos a buscar se logró, así que ahora hay que ir por París. No afloja nunca, no afloja nunca, no afloja nunca. Ahí gané la tercera ahí, ¿no? No, terrible. Es increíble, es increíble, todavía no disfrutamos esto y estamos pensando en... Pero nada, muy feliz, contento, la verdad que contento por el grupo, por el capitán, por el cuerpo técnico, por todo. Creo que una alegría más para la gente y algo por lo cual se trabajó y vino para esto la selección y lo logró. No afloja los pibes, no afloja, ¿no? Ni abajo el agua. No, no, terrible, terrible, terrible. Parece que están buscando una habitación para atacar. No, 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 no. Yo quiero, yo... Ahora que ya pasamos el título, todo, la opinión... Era la que estaba en la pieza de él, me parece. Sí, sí. Era la misma, ¿no? Es muy probable. La opinión del paso del pibe, hilos. Increíble, tiene más suerte también. Hilos. No se puede creer, ¿eh? No se puede creer. No se puede creer. No se puede creer. Debutaste bien, ¿eh? Por suerte. Si no se caía, si no se caía, ¿no? Se caía un bolito a la cruz, ¿no? Igual ustedes metieron dos dedos. Dos dedos. Dos dedos. Dos dedos. Dos dedos estamos yo. Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Alguna cosa nada más. Muy meritorio, muy meritorio. Si hay alguna de esas de la 16 para los tres, no nos dejamos. Sí, ahora van a traer, van a traer. Le están mangueando al aire. Dos dedos. Dos dedos. Ya con dos dedos. Ahora cuando llegue la utilería, que está viniendo el estadio, ahí le vamos a dar. Con dos dedos, ¿me puedo tomar ese atrevimiento? Totalmente. Listo, ya está. Sí, sí, sí. No se los talle, ¿eh? No, 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 no. Sí, se va a dar. Sí, se va a dar. Sí, se va a dar. No, no, los talle si le van a entrar. X, L, claro. Y bueno, hay que conseguir. Es un gran recuerdo, sí se lo vamos a dar, totalmente, totalmente. ¿Vio algo de lo que se fue gestando acá? 28 días sin parar, con invitados, con jugadores. ¿Cómo lo vio? No, muy bien. La verdad es muy bien. Contento porque yo creo que cada uno de los que vino, vino con la misma onda que tienen todos, que tienen ustedes. La de ir para adelante, la de lograr lo mismo y eso siempre son buenas vibras, buena energía. Es lo que entre todos tenemos que hacer para que salgan las cosas bien. Por eso, felicitarlo. Me parece que tendría que ir a París. Yo voy, yo voy. Mi mujer se está atragantando en este momento. Y yo hace 45 días no voy a mi casa, así que también estamos todos bien parecidos. Yo viajo de la semana que viene. Me parece que hay que ir por la tercera. Señor, lanzaba. Yo voy a estar en París, ¿eh? Yo voy a estar en París, ¿eh? Yo voy a estar en París, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es muy de gol. Buena onda. ¿Cuánto de la semana? Tenés 10 días. Yo estoy... Tenés 10 días. ¿Usted está contento? Pará, Hilo, pará, 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 pará. Nosotros estamos muy contentos de haber vivido una nueva experiencia. La verdad que poquito a poquito sabemos que es un mundo muy difícil y tener la aprobación de los chicos, el cariño, el cariño de Diego, de Antonia y de todo el mundo AFA nos hace sentir muy bien. Bueno, muchas gracias. Y felicitaciones a ustedes también. Muchísimas gracias. Porque además, digo, eso también, hay mucha gente detrás, digo, en el caso de Diego Antonia es un caso paradigmático, muchos que están y que por ahí la gente los empieza a conocer a poquito o no los conoce y están ahí palo y palo todos los días durante, no sé, 40 días que llevan. Y dejan la familia y todo lo mismo y la verdad que siempre igual porque son los que se ocupan de cuidarnos a todos, de ocuparse de todos los chicos, de nosotros. Y por eso de todas las cosas digo lo mismo, una gran familia que quiere lo mejor para la selección argentina. Así que todos son una parte importante. Tu vimos al gaucho, mostró la ausencia. Perdido, perdido al gaucho. No lo habías amenazado. Y me lo venías zafando, de catar venías zafando. Te mostró la ausencia del bigote. No te cojo vos, el pelo. Sí, estamos con eso, estamos gritando de que huele pronto. La ceja que era. No, ahora. La ceja le cortaron ahí arriba. Sí, sí, algo de eso vos tenías que... Acaba de pasar el goleador. El toro dijo, me baño y vengo. Me baño y vengo, dijo el goleador. Sí, sí, estamos todos igual para bañar. Ten cuidado con el goleador. No, pero es que le dan un abrazo. Hay que abrazarlo, hay que abrazarlo. Bien, ¿eh? ¿Cómo la clavó? Ah, muy bien, muy bien. La verdad que sí. Partido muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Largo. Larguísimo. Sí, sí. ¿En medio tiempo? Larguísimo. Alguien te diga algo, hermano. 25 minutos en medio tiempo. La verdad que sí. Con todo lo que sucedió, se hizo largo, se hizo... Por ahí por momentos tensos, pero bueno, lo importante es que la gente está bien, que las familias, los jugadores pudieron entrar y disfrutar del partido, y por sobre todas las cosas acompañadas a los chicos, ¿no? Que para ellos era muy importante. Jugar sabiendo que estaban todos bien. Yo le quiero preguntar por cómo ve esta incorporación. Porque todavía no está el 0-8 firmado. Y ahora es difícil, ¿viste? Equipo que gana no se toca. Está bien, ¿eh? O no, Diego. Está bien. Eh, no se toca, así que hay que bancarlo, hay que seguir. Menos malo, si no, hoy, ¿sabes qué? Si hoy no se daban las cosas... Limpiaba como un ajo, ¿no? Está como marchaba, boludo. ¿Sabés, no? El pibe hilo lo cortaba, pero no sabés cómo lo cortaba. Iba así nadando. Ah, a mí está querido. Me dejaban acá, se cancelaba todo. Encima que hay tiburones acá. Uh, está peligroso, Dios. Está jodido, está jodido. Vivimos, lo traí, vivimos a la playa nosotros. Una cosa de locos. ¿En la parte...? Ah, fueron a la playa ustedes también? Un día fuimos. Qué suerte. Dos días, no, un día. Qué suerte que tiene, eh. Dos días, dos días. ¿Usted no fue a la playa, presidente? No, nada, ¿no? No, no, no. Ya va a haber tiempo para descansar. Después París seguro vamos a descansar. Pero ahora hay que seguir. ¿Hay que seguir por la de París? Totalmente, por la tercera ahí. Uh, qué picante está. Qué picante está. Qué picante está. O sea, aparte de un equipado más. Y tenemos un buen equipo. Eso es lo que por ahí la gente se va a dar cuenta cuando empiece a jugar las Olimpiadas que el verdadero proyecto que tiene la selección nacional, ¿no? Porque ahí tenés una selección prácticamente mayor, muchos pasaron por la selección mayor, va a tener campeón en el mundo. Es una selección muy representativa y por sobre todas las cosas marca un proyecto porque cualquiera de ellos tranquilamente puede estar jugando en la mayor. Así que, felices porque vas a desarrollar un proyecto sobre otro. Yo no te quiero robar tiempo de ducha, de nada. Fernández hizo un mangazo de camiseta, yo te voy a hacer un mangazo. Día, día. No es para vos, es para cuando se pueda. Sí, sí. El equipo quisiera tener en algún momento una foto con cierto jugador que no tenemos. Una foto, ni una nota, una foto. Una foto, una foto así. Vamos a hacer, vamos a hacer. Septiembre la hacemos. Bueno, perfecto. Me dio presión. ¿Cómo allá? Palabra. Sí, palabra, palabra. La hacemos en septiembre, la eliminatoria. Para que también la gente, me parece que va a ser una fecha especial, que ahí se va a poder disfrutar y van a poder festejar todos los argentinos y argentinas que sabemos que el estadio va a quedar chico porque realmente va a quedar chico, pero por lo menos vamos a tener la selección en nuestro país y poder disfrutar y que también disfruten ellos de este logro, ¿no? No tuvimos la suerte de verlo, pero estuvimos en la zona mixta de el último partido de Canadá. Sí, en la semifinales. De Canadá. Hubo niña de ojo, hubo mano y nosotros mudos, tartamudos, mudos. Gracias, gracias, gracias. Corrió cagazo la última carrera. Sí, 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 sí. Sí, caballo ganador. No, en septiembre lo hacemos, en septiembre lo hacemos. Bueno, bien, está bien. Bueno, chiqui, gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y nada, este es un stream que sigue hasta que... Sí, sí, es. Hasta que... Hoy no para, hoy no para. Si querés mandar alguno, empleado, lo que venga, estamos acá. Van a venir, van a venir. Marito me dio un pico. ¡No! ¡No! Ahí está la... ¡No! Mirálo, por favor. Se lo di yo. Ah, con sentido, entonces. Pero a escondida, a escondida. Está bien. Es para que no quede el testimonio. No, total bien. A mí lo que me da miedo es que en un ambiente muy cabulero eso empieza a tomarse de costumbre. Y es jodido, dices. Va a crecer, va a crecer. Cuando le agarré el gustito. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. A vos. Felicitaciones. De verdad, muchas gracias. Felicitaciones, buenas regresas. Dale, y nos vemos pronto. Salud. Aguante Argentina. Aguante Argentina. Aguante Argentina. Bueno, se escuchan palmas a lo lejos. A ver, mañana. A ver, mañana. Y están ahí. Se escuchan. Está fresquito aparte acá, ¿no? Sí, está lindo, está lindo. Nos vemos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches. Atención. La corbata. La corbata, guarda con la corbata. Vamos a cuidarla. Está bien el primero. A ver, tenemos. El segundo player. Gracias. Se viene un testimonio más. Mi gusto. Esto es como un living permanente. Es espectacular. Bueno. Ex espectacular. Beso.